Roberto, no te metas con mi familia. Es el mensaje póstumo que Andrés García dirigió a Roberto Palazuelos, el cual subió de a Margarita Portillo, subió hace seis días, a las redes sociales del actor, acompañado de un texto en el que se lee que aún la sigue difamando, pues un día antes acusó a su hijo, Andrés Portillo, de supuestamente haberle robado al actor más de 90 mil dólares, por lo que Andrés deseaba matarlo. No hables de mi mujer, no seas sin... Mira, de entrada ese video, ese no era Andrés ya. Ahí Andrés ya lo tenían empastillado, lo tenían drogado, y ya lo tenían secuestrado, envenenándolo en contra de toda la gente que estaba en el testamento. Qué increíble que ella sabía que estaba haciendo algo mal, que hasta preparó ese video. Entrevistado en su casa en Cancún, Quintana Roo, el Diamante Negro habló de las dos actas de matrimonio del actor, una con Sandy Vale, madre de los actores Leonardo y Andrés Junior, así como la de Margarita Portillo, asegurando que prevalece la primera. Tú no tienes personalidad jurídica porque tú no eres la esposa. Tú eres vígama. En el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado. De ahí viene la información de que sabemos que Andrés nunca se divorció de Sandra Vález de García. Además, una cosa muy interesante. Cuando se casa con Sandra Vález de García, se casa por bienes mancomunados, por sociedad conyugal. Y cuando se casa con Margarita, está casada por separación de bienes, y se casa 25 años después. Entonces, es mucho más poderosa la personalidad jurídica de Sandra Vález, porque es la legítima esposa, y no nada más eso, sino que es la legítima dueña de la mitad de las cosas que Andrés García adquirió en vida. La señora, que es la legítima esposa de la cual nunca se divorció, quiere demandar a Margarita, y los hijos igual la quieren demandar, porque Margarita se llevó a su papá a lo oscurito, lo manipuló, y se quedó con todo lo de ellos. Según el actor, hay muchas irregularidades en los bienes de Andrés, pues se trata de propiedades ejidales y agrarias que no pueden ser vendidas sin la autorización de los hijos. Recordó que le dijo supuestamente a Andrés cuando le pidió que lo acompañara a firmar su testamento. Que ya mentalmente ya no me siento muy bien, de repente siento como que ya no pienso bien, como que se me va la onda, y ahorita que estoy en un momento en mi vida, en el que estoy muy bien mentalmente, quiero tomar la decisión correcta. Entonces, cuando yo vi el testamento, era un testamento súper bonito. ¿Por qué? Porque pensaba en toda la gente que es importante para él, y que de alguna manera tuviera un amor con él. Le dejaba en partes iguales a Andresito, a Leonardo, a Sandra Vale, le dejaba su departamento donde ella vive. El segundo testamento, cuando se lo llevó a firmar el testamento, se lo llevó en una ambulancia, se lo llevó drogado, y Andrés ya no estaba bien de sus facultades mentales cuando hicieron firmar. Y yo podría impugnar el testamento. Gracias. 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 Gracias.